Voy a cantarte bonita, tienes pie en ese cuerpo de mujer Estoy prendido contigo, tu lo comprendes y lo debes de saber Te estoy queriendo bastante, bien lo sabes desde que te empecé a ver Y quiero estar a tu lado, para que sientas la pasión de mi querer Está muriendo la tarde, y con la noche que ha bien y otro amanecer Quiero despertar en tus brazos, y aquí en mi pecho siempre te quiero tener Para darte todo el amor, el gran amor que no se puede contener Y besarte siempre, siempre, con gran pasión, esos labios de clavel Te quiero porque te quiero, y tu lo sabes muchachita colombiana Y me agrada de saber, que tu la quieres a esta patria soberana Y ya cuando estemos juntos, te llevaré a conocer la sabana Y también todos los pueblos, esos pueblitos de mi tierra venezolana Estoy celoso del viento, mujer bonita porque te toca la cara Y también de la lluvia, cuando ella cae todos los días en la mañana Quiero tener yo de ti, el fuego de tu mirada Y así me tendrás cautivo, toda la vida en lo profundo de tu alma